Hola Ya estamos acá Ahora si en El Open Plaza de ¿De dónde? En San Borja No sé cómo subir Voy a buscar cómo subir a este centro comercial El cine Mark Donde vamos a gozar de ver la película Por segunda vez ¿En dónde? Este Este es Angamos Angamos Cuando justo se malogra La máquina para subir ¿Estamos bien? Estamos contra la hora Pero vamos a ver si Logramos llegar Sospecho que debe ser arriba Acá está un Citripio Aquí está Citripio Que ha salido en el comercio ayer Gracias a la reportera Que captó una imagen de Este Citripio ¿En dónde? En Carcomar Ahí era en el estreno de medianoche Muy chévere Ya funcionó la maquinita Ya estamos subiendo La verdad que este cine nunca ha venido Así que Están desubicadas Yo tengo las entradas de todos los chicos Que se deben estarme esperando arriba La gente del cine y lugar Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Es de noche Van a ser las 7 y media de la noche La película que van a dar Hoy día 17 de diciembre Es a las 8 de la noche Así que Ahora si viene lo bueno Porque ahora vamos a poder analizar La película Con el mayor detalle ¿Dónde será el cine? Por arriba será Bueno, vamos Un bonito lugar, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver cómo está todo por acá Sí, es un lugar muy, muy, muy grande Muy bonito, muy bonito lugar Y no sé dónde queda el cine Creo que queda para allá ¿Alguien sabe dónde queda el cine? A ver Hola, ¿sabe dónde queda el cine? Disculpe Subiendo por allá Subiendo por... Subiendo por... Tiene que subir por ahí Ya, ok Muy amable, gracias Ya, ya nos ubicamos ya Bueno, así comenzamos a acelerar el paso Vamos a ver The Forza Weekends Muy buena película Para que a mí particularmente La personal Llenó todas mis expectativas Me ha gustado muchísimo Ya veo... Ya veo Una imagen de... La Forza Weekends allá Ahí ven Una imagen Así que... Estamos cerca Y hay que comparar los lentes del 3D Vamos a ver dónde será Veamos 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 con una flecha hacia el lado derecho creo que estamos bien me van a matar ahora viene lo bueno, que no veo ah ok, ya vi acá un sinemar piso resbaladizo, espero que no me caiga que chévere es esto, no llegamos así que por acá debe estar la gente esperando sinemar chévere, acá están los famosos lentes bien, están por acá, no sé si los encuentro estaba escribiéndoles por whatsapp pero no los ubico no sé por qué no sé por qué a ver, vamos a ver el whatsapp espero que sea acá bueno, nadie se conecta yo estoy preocupado por que nadie se conecta y llamar a nada más vamos a ver no veo a nadie conocido acá no veo a nadie conocido acá espero no equivocarme así, ¿no? solo odio no veo a nadie no sé dónde se iban a encontrar no dijeron nada no, no lo veo no, no lo veo bueno, si queréis salir de luz voy a llamar a Manuel voy a llamar a Manuel a ver si... o sea, de la esquina es la de metal a Manuel y a ver si lo ubicamos porque no los veo ahora estoy ocupado ahora estoy ocupado llamemos a Víctor llamemos a Víctor no tenemos que querer poner Víctor bueno, le damos no le encuentro a nadie no le encuentro a nadie bueno, vamos a ver vamos a seguir insistiendo a ver, teléfono de Manuel que raro vamos a seguir insistiendo a Manuel a ver si lo encontramos que raro es raro que no tengo teléfono de Víctor ahí está Víctor ¿estás creyendo para WhatsApp? a ver en la boletería se me quiere decirle quiero decirme estoy en la boletería me está diciendo de dónde estoy me voy a la boletería y estoy en la boletería en la boletería en la boletería en la boletería Dice que vaya Mr. Sushi Ah, ahí está Mr. Sushi Vamos a ver Según dice, está en Mr. Sushi Hay un Mr. Sushi aquí Ahí está Mr. Sushi Hola, hola, hola ¿Cómo están? ¿Eso? Saludos Ya llegamos, por fin ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Grabando, grabando, grabando ¿Ya estamos? Ahora tenemos que sacar los papeles Y... Vamos a ver Ya Ya, nos vemos ahí Bye bye ¿Qué tal? ¿Ah ?